Bueno, como bien sabemos, estamos en el Salado de Tecnología e Información. En Información y Comunicaciones, les agradecemos su asistencia a este salón. Mi nombre es Carolina Aguirre, coordinadora de este salón e igualmente gerente comercial de Timarcas. Y básicamente lo que vamos a tener en la tarde de hoy son dos conferencias y al final de la tarde tendremos Juegos con Tecnología, donde podrán participar ustedes por varias sesiones que hemos montado, que van a ser IPC RFID, Código de Barras y un SOFAR KP. K-PAC y Trucfile. Así que tenemos una jornada de la tarde bastante interesante. Voy a presentarles al ingeniero Juan Carlos Correa, gerente de Bras Colombia. El ingeniero Correa es ingeniero mecánico con especialización en la administración de empresas, 15 años de experiencia en tecnología de información, códigos de barras, terminales portátiles de captura de datos, gerencia de software, redes wireless, plataforma de telecomunicaciones, internet, planes de negocios, mercadeo y ventas de productos industriales de tecnología y servicios. Además, capacitación de vendedores. También es profesor de posgrado en tecnologías de la información aplicadas a la logística. Él nos hablará a continuación sobre seguridad, captura de datos en información en los sistemas de almacenaje, distribución e inventarios. Ingeniero Correa, bienvenido. Bueno, lo primero es que, como ingeniero mecánico, y metido en el tema de tecnologías de alguna forma, eso nos invita a pensar que las tecnologías realmente aplican en muchos campos y para facilidad de muchos expertismos. Entonces, parte de lo que hoy queremos nosotros trabajar es contarles a expertos en el área de logística las implicaciones que tienen las tecnologías y cómo las tecnologías nos van a apoyar en todos estos procesos, proyectos con componentes seguramente importantes de tecnología misma para poder llevar a cabo. Este es un espacio académico y busca brindar información y herramientas a los asistentes que consideramos puede ser importante para sus futuros proyectos de logística, componente y tecnología. En esta presentación, hemos sacado parte de presentaciones corporativas de diferentes compañías, información de páginas web, y, pues, nosotros vamos a mencionarlos. Threadline Comunicaciones, Rider, Motorola, Tenin, Supleche Brem, Gerencia, Electrónica, FKI Logistics, y Sony World. Lo primero que hice cuando me invitaron a participar en este evento es, bueno, ¿qué importancia tiene la tecnología en la logística? Es poder identificar eso, ¿sí? Y llegar a un acuerdo y a un consenso con todo el grupo de alguna manera, identificar si las tecnologías tienen algún grado de importancia en la logística. Y lo segundo, es que tanto conocemos sobre tecnología como expertos en logística. Todo el tiempo estamos viendo información sobre grandes proyectos que a nivel mundial se están presentando con componentes de tecnología importantes. Tal compañía multinacional enfrentó tal proyecto donde la tecnología fue un componente importante en la logística. Otra compañía desarrolló un proyecto que permitió disminuir en tanto por ciento sus recorders y su implementación de logística fue esta, esta y esta. Hay desarrollos con altos componentes en tecnología. Y hoy ya nos estará hablando de su play web donde realmente los componentes de tecnología son importantes. siempre hemos estado normalmente enfocados en la parte de almacenamiento. Y en el mismo tenemos tecnologías de captura de datos redes inalámbricas redes inalámbricas a las que hay que juntarles seguridad y lo que es manejo de materiales. Y eso de alguna manera tiene que salir de nuestras instalaciones. Y la herramienta es internet. Pero existe toda una plataforma entre nuestra compañía y nuestro destino de información. Y toda esa plataforma es la que nosotros llamamos plataforma de telecomunicaciones. Hoy vamos a tratar de trabajar durante estos 40 minutos en primero entender un poquito lo que es el internet. Meternos un poquito también en toda esta información que nos está llegando sobre telecomunicaciones. Y finalmente trabajar sobre lo que ya venimos trabajando hace mucho tiempo que es la parte de tecnologías aplicadas a nuestros almacenes. a nuestros almacenes. Los que estamos metidos en tecnología así como ustedes ya la estamos bandeando con su plan web a nosotros nos estamos bandeando por interplan. ¿Y qué es? Lo primero es que es un proyecto para el año 2013. El objetivo es definir las arquitecturas y los protocolos necesarios para permitir la interoperabilidad entre el internet residente en la tierra y los internets que van a apuntarse remotamente en otros planetas y en vehículos que van a estar por fuera de la tierra. Mientras en la tierra nosotros hablamos de redes de redes conectadas cuando hablamos de internet planetario hablamos de redes desconectadas y eso necesariamente requiere nuevas técnicas que tienen que ser desarrolladas. Algunos elementos de lo que tenemos hoy territorialmente en el internet que nosotros manejamos van a servir pero muy seguramente todos estos elementos también van a estar sujetos a muchos cambios que necesariamente se tienen que dar para poder hacer este proyecto y llevarlo a cabo. y todo esto está siendo abanderado por este señor Vinton Heser él es el padre del internet realmente es el padre del internet porque es quien desarrolló el protocolo de SPIP es un norteamericano estudió matemáticas en Stanford y se doctoró en informática en la universidad de California y él dice tengo la teoría de que los grandes pasos en el desarrollo del internet se da cada 10 años primero su diseño en el año 1973 segundo en el 83 cuando empezó y se puso en marcha después en el año 93 cuando inició Triple W en el año 2003 ahora cuando empezó a explotarse parte de lo que nosotros llamamos Voz IP ¿y qué puede pasar en el 2013? es la internet planetaria yo inicié con esto porque cuando me di cuenta que me tocaba a las 2 de la tarde dije es la hora difícil tengo que dejarles un susto pero realmente el tema no es hablar hoy de internet planetario eso es un proyecto que dejemos el señor vamos a entender ahora lo que tenemos nosotros es lo que estamos viviendo todos los días vamos a ver internet de acá entonces como les dije lo primero que vamos a hacer es ponernos de acuerdo en la importancia que tiene la tecnología y la logística tomé de esta página de esta revista de agencia electrónica uno de los artículos sobre su plan chain management primero lo define como la integración de procesos de negocios claves desde el punto de origen hasta el destino de los productos de una empresa donde la logística es una parte vital de la cadena que se puede planificar y optimizar en base a una información correcta y oportuna si ustedes ven dentro de esta definición hay resaltado en color azul unos textos unas partes de la definición a través de las herramientas de apoyo logístico información y tecnología la cadena de abastecimiento permite a las empresas entregar a sus clientes productos y servicios de manera rápida económica generando a la vez mayores utilidades el proceso es complejo y necesariamente requiere hacer que la información sea más transparente para poder entregársela a los usuarios finales todo esto termina siendo eso lo distractado y al final lo que hacemos es colocarlo en el costado y empecemos a ver desde el punto de origen hasta el destino movilidad se puede planificar y optimizar en base a la información correcta y oportuna ¿qué es eso? administración de datos de manera más rápida económica generando a la vez mayores utilidades rapidez es un proceso que es complejo implica acceder a información estratégica seguridad con el objetivo de hacer de la cadena un sistema más eficiente costos hacer más transparente y clara la información que se entrega al mercado calidad de información creo que esta esta presentación va a estar disponible porque veo que algunas personas de pronto están tomando nota la presentación seguramente va a estar disponible en la página de la ANDI ¿no? es tecnología ¿si? entonces si llegamos ya a ese acuerdo ¿quién está de acuerdo conmigo? porque entonces si hay un componente importante de tecnología en lo que es la logística o más bien ¿quién está de acuerdo? ok hay un premio para San Andrés que no está de acuerdo ok entonces esto es lo que buscábamos después de esa misma página de internet hay una participación del gerente de Sayo que es una compañía muy importante en captura de datos que dice a pesar de que muchos clientes conocen a la perfección cómo funciona su negocio no están al tanto de las tecnologías que existen para mejorar sus cadenas de suministro y que pueden integrar sus procesos internos e interactuar con sus proveedores al integrarlas esto de alguna manera me hace llevar me invita a llevarme a la pregunta de qué tanto conocemos sobre tecnologías como expertos en logística vamos a ver unas estadísticas en internet somos 6.400 millones de personas esto es a junio del 2006 de los cuales el 36.5% de la población que tiene acceso a internet es asiática Latinoamérica tuvo un crecimiento muy interesante entre 2000 y 2005 de 350% en Latinoamérica encontramos que Chile tiene una penetración del 36% de adopción de internet Colombia apenas llega al 7.8% y miren los indicadores macroeconómicos de Chile en el 2004 donde definitivamente está al frente de todos los indicadores económicos de Latinoamérica con exportaciones con exportaciones casi por el doble de la de Colombia en ese periodo con producto interno bruto muy poquito muy por debajo del de Colombia y con una población de menos de la mitad de Colombia por eso los grandes desarrollos en tecnología se dan en Chile Chile hoy tiene desarrolladas plataformas que ya permiten a través de la huella hacer consultas que es un gran ¿alguien trabaja aquí en el área de salud? ¿de qué compañía? Fundación Valle de Lili cuando cuando en las empresas de salud se hace el control las IPS ¿IPS qué se llama? de todas las personas ustedes no saben la mayoría o la gran cantidad de fraudes que hay porque Juan le presta el carnet a José y José va y se pasa por Juan y lo revisan y hasta demandan ¿sí? en Chile ya hay un gran desarrollo a un costo muy competitivo donde se vincula la huella la internet y desarrollos web ¿sí? por eso de alguna manera ¿cómo? sí Comedo lo está haciendo en Chile ya ya lo tienen hecho y creo que el costo de introducciones es bien interesante bueno ¿qué es internet? vamos a preguntarle a dos personas ¿qué es internet? para que nos volvamos hacia el otro lado ¿quién quiere decirme qué es internet? ¿usted? tranquilo ¿qué es internet para usted? es una red interconectada para la tramitación y la información a nivel ¿una red interconectada? ¿un amigo? ¿qué es internet? internet es básicamente la herramienta que ha permitido la globalización a nivel internacional y como dijo el señor ahorita es una red que por ejemplo el interconectado ok ¿alguien más? ¿qué es internet? ¿qué es internet? ok perfecto normalmente esa es la concepción que todos manejamos de internet y está bien ¿si? pero yo siempre invito a la gente a pensar en la parte fundamental en lo del piso en lo que en lo que mueve realmente toda la parte posterior de la conceptualización como todos los desarrollos de la humanidad nació de la guerra nació en los años 60 lo que buscaba el departamento de estado norteamericano era crear una red de computadoras que pudiera seguir funcionando en caso de desastre o sea de una guerra nuclear si una parte de la red se dañara o fuera destruida el resto del sistema todavía debía seguir funcionando y que buscaba conectar a investigadores académicos y militares de los Estados Unidos una red de computadoras que pudiera seguir funcionando en caso de un desastre que no tuviera un núcleo porque si se daña uno ella debe seguir funcionando y por último se buscaba que a través de esa red entonces estas personas investigadores científicos militares pudieran seguir comunicando y así nació el internet y hoy es una vasta red de servidores que se conectan y que conectan millones de personas en el mundo entero pero realmente internet es datos que se intercambian entre servidores que tú dijiste al final sirven para intercambiar datos y hablamos de datos que terminan siendo o voces que terminan siendo datos imágenes que terminan siendo datos correos electrónicos que terminan siendo datos películas que terminan siendo datos entre servidores entre mi computador y el computador de adidas que es la página a la cual estoy ingresando yo mi servidor y ese servidor y cómo funciona esta es la forma como Victor Cliff explica como padre de la internet cómo es la internet yo me la he apropiado en esta tarde para mostrarse a ustedes hagamos de cuenta que yo soy un escritor hice un libro estoy en la ciudad de Cali y mi editor está en París entonces yo tengo que enviarle a mi editor ese libro que tiene 10 capítulos y yo decido por seguridad enviarle ese libro por diferentes medios entonces tomo la decisión de mandarle a París el capítulo 1 por ser la entrega el capítulo 2 por DHL el 3 por UPS y etc cada capítulo llega el editor lo organiza para hacer el libro si llega el capítulo antes el capítulo 4 antes que el 3 entonces él inmediatamente me llama y me dice oye me llegó primero el 4 no me llegó nunca el 3 ya me llegó el 5 me llegó el 5 no me ha llegado el 3 entonces yo tengo que volverle a enviar el 3 cuando termina de armar el libro todos los capítulos lo muestra a las personas que pueden estar interesadas ese es el internet voy a mostrárselos es una información que viaja en paquetes o sea todos los paquetes tienen una cabecera y una cola cada que yo meto un capítulo lo meto en una bolsa lo cierro y le pongo un membrete con el destino le pongo una cabecera y una cola así son los paquetes en internet los ordeno por diferentes rutas yo tomé la decisión de mandar el segundo por DHL desde aquí sale en un avión a Bogotá eso es un servidor en internet la primera parada del avión en Bogotá después se concentra en otro avión y se va para el hub de Panamá después se va al hub de Venezuela creo y después se va para Bruselas esas diferentes paradas son los diferentes servidores de esa ruta que cogió ese paquete y siempre trabajando con una con una ley que es la ley del menor esfuerzo si el avión va para Panamá y ven que en Panamá la cosa está complicada llega y se devuelve y se va para otro lado bueno no sucede eso en DHL pero si sucede en internet si va para un servidor y ven que está congestionado se va y para otro servidor y después se enruta para otro eso es la ley del menor esfuerzo hasta que llega a un destino allá en la dirección de este señor editor en París y ese destino ese servidor de destino tiene una dirección IP esa es la forma como encuentra su destino y obedece unas reglas entonces a eso es lo que se llama protocolo y eso fue lo que inventó este señor el protocolo de CPIP que permite entonces que esos paquetes cuando llegue el primero el segundo el tercero y no haya llegado el cuarto diga oiga Cali no me llegó el cuarto eso es un protocolo que primero tiene que poner el tercero y después el cuarto ese es otro protocolo y así sucede en las reuniones sociales eso es un protocolo quien se sienta al lado de quien como debe expresar en un momento determinado y entonces el internet son las reglas que determinan como se comunican los clientes y los servidores a través de una red y los protocolos que existen son HTTP FTP email y WAP muy importante todos los equipos que participan activamente en una comunicación en internet entonces tienen una red una dirección IP todos los equipos si usted hoy toma la decisión de independizarse y montar una oficina con su dinero y va a comprar una impresora busque una impresora que tenga dirección IP porque si compro una impresora que no tenga dirección IP está comprando algo que ya no va a volver a salir así mismo si ustedes van a hacer una inversión en tecnología lo primero que tienen que preguntarle a estas personas es bueno y estos equipos como van a interactuar en internet no es que usted nunca lo va a sacar de la bodega no señor esos equipos van a estar montados en internet en cualquier momento hoy tenemos desarrollos que era una película que montamos mostramos al principio hoy tenemos desarrollo de sorting que es desplazamiento de cajas a través de unas líneas que son equipos que se están manejando por internet remotamente usted en Bruselas puede tomar la decisión del despacho en Cali y se mete al equipo que está haciendo la lectura todos esos equipos necesitan que tengan internet que tengan una dirección IP cuando ustedes estén entonces en un proyecto con un componente de tecnología es importante que tengan siempre en cuenta que cualquier desarrollo se mueve bajo un modelo que se llama modelo cliente servidor en este modelo cliente servidor siempre va a existir alguien que haga un proceso localmente y un servidor que va a recibirlo y va a interactuar con este cliente un ejemplo es el email cuando nosotros cuando nosotros hacemos un correo electrónico ¿qué hacemos? primero abrimos el ojo estamos en nuestro computador no necesitamos estar en internet hasta ahí ¿cierto? empezamos y colocamos para, de, asunto y anexamos el archivo ¿sí? y en el momento en que vamos a enviar y recibir en ese momento es que estamos necesitando meternos a internet ¿es correcto? ese es su modelo cliente servidor el cliente trabaja ejecuta sus tareas y en el momento en que necesita el servidor hace uso de internet para salir todos los desarrollos tienen que tienen que pensar en eso todos los desarrollos tienen que decir ¿qué tanto componente de cliente va a tener mi desarrollo de tecnología? ¿qué tanto componente de servidor va a tener? si yo si yo hago un proyecto de captura de datos y va a tener mucho componente de servidor en el proceso de captura va a tener que tener una infraestructura de servidor que resista o que reciba 10 equipos a la vez la pregunta es ¿usted considera de servidor 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 Gracias por ver el video